Señor director, a ver, ¿por qué vamos a estar con ellos? Hola Rodrigo, Gigi, ¿cómo están? Estamos justamente, Yasmín y Gino, entrando pues a esta magia del circo que ellos ofrecen. Hola Rodrigo, hola Julio, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien, súper contentos, gracias por este enlace. Primero, obviamente invitarle a todo el público, estamos aquí porque queremos contarle que vamos a estar desde el 21 de julio hasta el 22 de agosto en el Mola Ventura Plaza de Bellavista, con el Circo de las Estrellas y Yasmín y el Príncipe Chicao. ¿Circo de las Estrellas? Aparte de ustedes, ¿dónde están las estrellas? ¿Quiénes son las estrellas? Las estrellas son las que están definitivamente detrás de nosotros. ¿Ese es Marita Cabanilla? Marita Cabanilla, que nos ha ayudado muchísimo en el trabajo de este proyecto. Los artistas de circo que han venido desde otros países a trabajar con nosotros, los bailarines, los actores, los cantantes, definitivamente sí tienen razón, ellos son las estrellas. Muy bien, cuéntame, ¿qué números hay en el circo? Bueno, aparte de los actos circenses clásicos que hay, como Caminar por la Cuerda, Los Magos, El Señor de los Cuchillos es un capo. Y a mí no hay animales, ¿no? Es que no puedo contarles mucho, pero es una sorpresa. Pero aparte de los clásicos, los clásicos actos circenses, tenemos una mini obra musical, que es la que hemos venido trabajando ya hace más o menos dos meses. Nos hemos estado preparando con Juan Carlos Fernández, hemos grabado algunos covers que están dentro de este musical con Marita Cabanillas, con los chicos, que son actores y cantantes, definitivamente nos han apoyado un montón con este tema para presentarles un proyecto lindo. Y a mí, ¿nos escuchan? No, no se escucha, creo. ¿Aló? ¡Por razón! Es un monólogo, era un que está tan cómico. No espero un circo. Y a mí, ¿no se está escuchando nada? No, no se escucha. No, es que no, creo que no se está escuchando bien. Ah, ya, porque te hemos hecho 20 preguntas y no nos ha respondido. Perdón, ahora sí los escucho, discúlpeme. No, te preguntamos si hay animales, ¿no, no? No, no hay animales. Muy bien, muy bien, primer buen paso. No, no hay animales. Ok, muy bien, ya, bueno, y todos los números, además, que los ha contado, ¿desde cuánto hasta cuándo están y los horarios, por favor? Vamos a estar desde el 21 de julio hasta el 22 de agosto, de lunes a viernes, una función a partir de las 8 de la noche. Los sábados, tres funciones y los domingos, cuatro. ¡Al palita, tres funciones! ¡Rida tu voz, mi amiga! Sí, pero escúchame, ¿a qué hora es como un poco de que yo? ¿Perdón? ¿A qué hora, por ejemplo, tres? Los sábados tenemos desde las 3, las 6 y las 8 de la noche. Tres, seis y ocho y media, las nueve están abonizando. Sí. ¿Y en lunes va a haber un holograma de ellas? No, para nada. Ustedes, en verdad, saben que yo, a mí me encanta trabajar, yo soy súper feliz con eso. Yo, mientras más cosas tenga que hacer, más feliz soy. Bueno, y a mí muchas gracias, suerte con eso, gracias a Tamina Gino y a todo el elenco que ahí estará. ¡Hola, Rodri! ¡Hola! ¡Hola, Gino! ¿Cómo estás? ¿Por qué te pones nervioso? Por favor, está su mujer al lado. Pero él, él, él fue, él... ¡Hola, Rodri! Yo también existo, ¿ah? ¡No te pongas celosa! ¡No te pongas celosa! ¡No te pongas celosa! ¡No te pongas celosa! ¡Por favor! ¡Hola, Rodri! ¡Qué bonito te has peinado, Gino! ¡Uy! ¡Gracias! Tú también estás guapo. Tú también estás guapo, me he hecho un gracias. Son tus ojos. Mira, y a mí ya no le gustó el chiste. No le gustó el chiste y a mí. Ya terminó tu participación. Gracias, Javi. Camarón, ahora pues subo la toma, porque en mí tema baja. Oye, Gino, ¿qué opinas de esta demanda que ha recibido llenco del río por el tema con la policía? Tú que estás en este episodio, está aquí. Uy, no, la verdad es que no sé nada. Me has agarrado frío, Rodri. ¿Estás pasando piola? No, nada que ver. Nada que ver. Más bien, la próxima semana voy a estar en tu programa. No, me soboné. La próxima semana voy a estar en tu programa. Ahí conversamos. ¿Vas a venir? Sí, voy a ir. Ya, ahí vamos a hablar de eso. No, pero escuché, ¿qué pasaría si los policías dirían, ay, uno también nos dijo cosas horribles, porque... No, si a mí el policía me pidió disculpas. Él dice que le miraron el foto de la historia. No, pero lo que pasa es que tú no sabes algo. ¿Qué? Los policías le pidieron disculpas a Yasmín por los sucedidos. Es bueno aclarar eso, porque la gente me dice, ah, como Yino trabaja en la tina, ahora y él tú lo llamabas a la policía, no le dices nada y ahí en cosí. No, no, para nada. No, será él la fiscalía, no le dices nada. Cumplo con preguntárselo igual para que él le explique, ¿no? Mejor, mejor. ¿A ti no te han demandado, no te han denunciado, no nada? No, nada. En realidad, como te digo, no se vio lo que sucedió y los policías en realidad se acercaron a Yasmín a pedirle disculpas por lo sucedido y... Ah, ¿le pidieron disculpas? Sí, claro. Le pidieron disculpas, entonces el tema quedó ahí nomás y no pasa nada, estoy tranquilo. Ahora otra cosa, hablando de ese tema, yo estoy de acuerdo que se casigue cuando se comete una falta de respeto y todo, pero lo que me parece, creo, es que alguien que roba te sueltan en dos días. Mira, poca gente, poca gente me cae tan mal en la televisión como ese personaje de Diego del Río. Pero ocho años de prisión cuando vemos a la gente que roba y lo suelta, que viola y lo suelta. Aparte, aparte, por gritar, por gritar, no le ha pegado, por gritar, por lo que le ha pegado, me parece un exceso. Rodrigo, más adelante vamos a hablar de lo que le han hecho al Ronnie, ¿cómo se llama? Al Ronnie. Este también casi se la reventó a patadas. ¿Y qué le han dado? Cuatro y se va. Y de prisión suspendida. Y ahí bien, con prohibición en la comisaría, ocho años de prisión. No, tampoco, así no son las cosas. Y escucho de la chica que jalaron por el piso, por el hotel, también no pasó nada y lo liberaron. Ah, también otro caso. Por eso es que todo está de cabeza. No hay que hacer bulla con algunas cosas y nosotros si nos prestamos también para avalar, por mucho que nos caiga mal algún personaje o sea un episodio bochornoso, que la policía no debe permitir tampoco. Que sí, creo que debe ser castigado también, pero querido. Definitivamente, pero mátenlo a barrer las CA y es hacer la de trabajos sociales. Pero ocho años de prisión para no pasar a la comisaría. Hubo plata, que pague. No, no, no. Alguien tiene que poner un poco de orden. Y los pegalones a las mujeres, bien, gracias. Hay que dirigir las mujeres con el hígado en la mano y el corazón para que las atiendan. Bueno chicos, suerte con eso. Que alguna mujer se loquee y haga cosas malas. Bueno, suerte con eso, el tema se fue por otro lado, pero creo que era bueno decirlo. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias Rodrigo, ya saben, no se olviden de 21 de julio al 22 de agosto.